¡Muy buenas a todos! Aquí el Papabiocho Games, un nuevo video de... ¡Yu-Gi-Oh! Attack Force 5 Y bueno chicos, el día de hoy, como ya vieron en el título, les voy a mostrar una nueva receta que es de nada más y nada menos que de un suscriptor, el cual se llama nada más y nada menos que... ¡Gabriel Stiles! ¡Oli baba! ¿Cómo es que por primera vez aprendiste el nombre de un suscriptor? Pues, por el simple hecho chicos de que es como su tercera o cuarta receta que hago y soy fan de sus recetas, por eso me memoricé muy bien su nombre De hecho chicos, en lo que busco la receta nueva o la receta que les voy a mostrar el día de hoy les voy a contar una historia terriblemente triste Como acabo de decir, soy terriblemente fan de sus recetas y cuando estaba hablando con Gabriel Stiles de que me estaba pasando esta receta me dijo que... bueno, me dijo, me preguntó por qué no he hecho las otras tres recetas que me había mandado Yo me quedé con cara de... ¿Cuáles tres recetas con Chizumé? Me dice, sí, te mandé tres recetas más, ¿por qué no las has hecho? Y cuando terminamos de discutir, porque yo estaba en plan de... No, no me has pasado nada, y él me estaba diciendo, sí, sí, te las pasé No, no me has pasado nada, sí, sí, te las pasé Cuando terminamos de discutir, me desanimé muy bestia porque... Sí, sí que es cierto que ya me había pasado unas cuantas recetas al final logré acordarme y me acordé que esas recetas que me pasó las perdí cuando tuve que formatear No sé si se acuerdan de eso que se había descompuesto mi computadora y tuve que hacer ahí un formateo intenso, sin guardar nada Ahí fue donde perdí sus recetas y me desanimé bastante porque, como acabo de decir, soy fan de sus recetas son muy buenas Y chicos, el día de hoy les voy a mostrar esta receta que están viendo ahí de fondo o la que está aquí abajo de mi cámara que no sé muy bien No sé muy bien aquí está basado esta receta por el simple hecho de que tiene muchos monstruos flambel así que en el título podría poner nueva receta flambel de un suscriptor pero realmente no va basado en los flambel porque también tiene dos, tres monstruos luminosos así que también podría poner en el título nueva receta luminoso pero es que tampoco va más enfocada a las sincros pero por ejemplo cuando hago el deck de Yusei va enfocado al Stardust Dragon o a sus monstruos de chatarra en esta ocasión no porque esta receta va enfocada a muchas sincros no sé cómo decir en qué se especializa este deck así que, pues nada sin decir más chicos vamos allá les muestro dónde sale cada carta y qué hace cada carta y cuántas copias de cada carta y antes de eso chicos le quiero mandar un agradecimiento por quinta vez a Gabriel Stice por compartir tu receta conmigo con Chismay sé que da pereza escribir el nombre de las cartas y la cantidad de copias pero pero la verdad es que yo le agradezco un montón lo digo porque también cuando me pasó su receta me dijo bueno aquí te dejo la receta solo me dejó screenshot ahí tú ya busca cómo se llaman las cartas le digo no con Chismay por favor pásame los nombres me dice pero da pereza y yo de sí lo sé con Chismay pero es que todavía no soy tan pro en Yu-Gi-Oh como para saber el nombre de todas las cartas de hecho King Cabío no la conocía o ella de la dualidad no la conocía y creo que nada más de ahí en fuera creo que sí todas las conocía pero aún así me iba a costar bastante trabajo porque Pon Flambel no lo conocía o mejor dicho no lo recordaba hasta que vi la carta no no chicos si intentan mandarme sus recetas por screenshot no por favor porque aún no llevo tanto tiempo en Yu-Gi-Oh como para aprenderme los nombres nada más viéndolos pero bueno chicos dicho eso ahora sí que sí convencemos que estoy perdiendo mucho tiempo como si no hubiese mañana vendrá siendo un arquero Flambel que sale en el sobre en llamas y un poquito de todo dos bebé Flambel que sale en el sobre en llamas y un poquito de todo dos King Cabío que sale en el sobre corriente picante cuerpo a cuerpo exhaustivo y nada más damas negras fuchi un lila hechicera luminosa que sale en el sobre maestro de los monstruos y nada más tres mago Flambel que sale en el sobre en llamas y un poquito de todo un monje invocador que sale en el sobre super velicosos cuerpo a cuerpo exhaustivo y no quiere decir no tres Perro Fuego Flambel que sale en el sobre en llamas y un poquito de todo tres Pound Flambel que sale en el sobre en llamas y un poquito de todo un Puerco Spin Neo Flambel que sale en el sobre en llamas y un poquito de todo dos rico cazador luminoso que sale en el sobre maestro de los monstruos y nada más pasamos a las cartas mágicas que sería un Carga de la Caballería Ligera que sale en el sobre magia de lujo y no quiere decir no un control cerebral que sale en el sobre super velicosos cuerpo a cuerpo exhaustivo y no quiere decir no un control de la mente que sale en el sobre compasión sensible cuerpo a cuerpo exhaustivo y no quiere decir no dos destrucción de la mano que sale en el sobre magia de lujo tres olla de la dualidad que sale en el sobre magia de lujo y nada más tres reencender que sale en el sobre en llamas y un poquito de todo es robo del destino chicos de hecho con tan solo leer el efecto de reencender yo creo que ya saben como funciona este deck o cual es el potencial de este deck si no mejor dicho como funciona este deck y si no saben como funciona este deck con aun habiendo leyendo el efecto de rescender ahorita lo verán pero yo al leer el efecto de rescender dije ah amigo mio con razón tenía estas cartas luminosas ahora todo tiene sentido pero bueno un tifón del espacio místico que sale en el sobre maestro de la magia y no quiere decir no un tormenta fuerte que sale en el sobre magia de lujo y no quiere decir no un uno por uno que sale en el sobre no quiere decir no y vínculos unidos volar un vórtice de relámpago que sale en el sobre magia aplicada un camino de luz de estrellas que sale en el sobre vínculos unidos volar dos contador flambé que sale en el sobre en llamas y un poquito de todo un fuerza de espejo que sale en el sobre maestro de las trampas y no quiere decir no un juicio solemne que sale en el sobre rojo intenso ardiente cuerpo a cuerpo exhaustivo y no quiere decir no y por último un prisión maldita que sale en el sobre no sale en ningún sobre no tengo ni la más mínima idea de cómo la desbloqueé así que dejémoslo así en la descripción supongo les voy a dejar ahí escrito cómo se desbloquea esta carta porque no me acuerdo y es una carta muy 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 importante es core también el del deck aunque no sea robot del destino es muy core un brazo arsenal ahí está el efecto terriblemente largo que sale en el sobre vínculos unidos volar un grana dragón de la barrera de hielo que sale en el sobre el origen de las especies un catastor aliado de la justicia a dar todo el asco claro que sí con jizumaes que sale en el sobre un poquito de todo un dragón de la estrella fugaz ahí está el efecto terriblemente largo que no sale en ningún sobre chicos solo se desbloquea esta carta pasándote la historia de yusei un dragón de la rosa negra que sale en el sobre no sale en ningún sobre solo se desbloquea esta carta pasándote la historia de akiza un dragón de nova roja ahí está el efecto que sale en el sobre no sale en ningún sobre chicos solo se desbloquea pasándote la historia de jack dos dragón de polvo de estrellas que sale en el sobre vínculos unidos volar un dragón rojo archi demonio que sale en el sobre espíritu orgulloso un guardián goyo el cual no se desbloquea de ninguna manera chicos solo se desbloquea joder no se desbloquea de ninguna manera no sale en ningún sobre solo se desbloquea pasándote la historia de tetsu un luchador colosal que sale en el sobre con pasión sensible y cuerpo a cuerpo exhaustivo dos sin con fórmula que sale en el sobre vínculos unidos volar un tech genus pistolero cuchilla max diez mil que sale en el sobre no sale en ningún sobre chicos solo se desbloquea pasándote la historia de visor y por último un trichula dragón de la barrera de hielo que sale en el sobre cuerpo a cuerpo exhaustivo y nada más damas negras fuchi dicho eso chicos vamos a ataquear contra un niño un adulto un estudiante y uno de seguridad si es que nos da tiempo eh chicos rápidamente quiero lavarme las manos diciéndoles que si faileo un poquito es porque me duele la cabeza es que hace mucho calor y soy tan tonto que tengo una playera terriblemente gruesa es como de algodón hace muchísimo pero muchísimo calor eh luna cuenta como niña creo que si pero no voy a luchar contra ella porque al fin y al cabo es una principal que aparte de ser principal y ser niña da asco porque es muy defensiva la conchizumae así que paso hana buenas me conoce todo el mundo eh que se note ahí que poco a poco está creciendo mi canal de youtube poco a poco soy más famoso conchizumae eh vale vamos para la derecha no sé a dónde chucha seguir eh vamos con crow que este conchizumae siempre está rodeado de niños buenas crow conchizumae no aceptar a ver y si en efecto hay de nivel 2 me parece un muy buen comienzo así que vamos allá eh ya saben chicos que normalmente cuando muestro un nuevo deck no intento estompear la partida y dar la paliza de mi vida sino que lo que trato de hacer es mostrarles todas las estrategias que tiene este deck a qué me refiero que a lo mejor van a haber muchas pero muchísimas oportunidades de hacer la sincro esa del dragón polvo de estrellas majestuoso creo se llama eh o estelar no estoy muy seguro del nombre pero no la voy a hacer porque voy a preferir o sea a lo mejor una vez si la voy a hacer pero en el segundo duelo a lo mejor nuevamente tengo la oportunidad de hacer la sincro del dragón ese estelar y no la voy a hacer porque voy a preferir hacer la sincro no sé de text genus max o del dragón rojo ese no va así para mostrar todas las cartas que si se pueden hacer sincros de manera sencilla así que por eso lo quiero dejar en claro antes de comenzar los combates para que luego no me flamien alibaba con jesma perdiste el combate por no haber hecho la sincro de el dragón estelar podías haber ganado terriblemente easy así que pues nada dicho eso vamos a ver que tal nos va contra hayden que hayden me da miedo por esta carta caballero joya granate alibaba pero si esa carta no tiene efecto porque shushas te da miedo por el simple hecho de que esta carta solo la he visto una vez y es contra un oponente que invoca un monstruo de 3000 de ataque el cual es el mismo que tiene jusei poncho no sé si se acuerdan así que tengo miedo vamos a utilizar tormenta fuerte vamos a destruirle su carta a ver que shushas era era una carta trampa que es sacrifica un monstruo caballero joya para seleccionar un monstruo caballero joya en tu cementerio invoca de modo especial el monstruo seleccionado desde el cementerio vale ahora que veo esta carta hubo un suscriptor preguntándome por facebook si tengo una receta de caballeros joya la verdad es que de momento no tengo ningún deck basado en los caballeros joya así que lo más probable es que lo haga pronto en fin dicho eso voy a utilizar control de la mente supongo no porque no puede atacar verdad no es worth it podría suicidarme porque el chiste de este deck es tener muchos monstruos de fuego en el cementerio para luego activar rescender y no se a ver si al autodestruirme se activa el efecto de mi perro flambel y puede invocar otro monstruo naa que aprendimos ay chicos que el efecto de perro flambel bueno perro fuego flambel no activa si se autodestruye vale sacrifica su monstruo para invocar a caballero joya granate nuevamente y se viene una polimerización de que de un monstruo de 2500 de ataque de 6 estrellas así que no me preocupo porque donde me toque un cantante de una estrella o de dos estrellas puedo sacrificar su monstruo pero tengo algo de miedo eh todo hay que decirlo no y si me toca esto peor bueno a ver puedo activar uno por uno sacrificar a mi perro fuego flambel e invocar de manera especial un bebé flambel tomar el control de su monstruo y hacer un asincro de 7 estrellas yo creo que va a ser lo mejorcito porque si no vamos a perder esto muy bestia además vale tomamos el control de su monstruo vamos a hacer sincro y ahora podría activar reencender para hacer un asincro de 5 estrellas de catastor no seas tonto presioné x sin querer activé el efecto de de la rosa negra del dragón de la rosa negra sin querer pero creo yo es worth por el simple hecho de que dragón de pulpo de estrellas me inspira más confianza así que como salió bien me voy a lavar las manos chicos diciendo que todo estuvo calculado era para mostrarles esta jugada nunca nunca se lo imaginaron verdad nunca lo planearon yo si por favor hice muchísimos combates fuera de cámaras con este deck como no voy a saber todas las las jugadas que contiene este deck años de práctica vale espérate que se viene otra polimerización de 2500 o no se viene una carta trampa la cual me da bastante igual porque tengo dragón de polvo de estrellas vale no sé si puedo hacer sincro de trichula debería si puedo hacer sincro de trichula activando reencender así que vamos a hacerlo aunque creo que primero voy a atacar ya después hago la sincro vale tiene tributo tornicial me da bastante igual porque tengo dragón de polvo de estrellas y si yo creo que en vez de hacer trichula voy a atacar y después hago a trichula hago así más daño y me quedo con un monstruo que no se va a destruir yo creo que es lo mejor sinceramente vamos a invocar que invoco si esta carta es destruida por el efecto de una carta mientras está en el campo infrique no perdón elige voy a seleccionar este tiene más damage y al fin y al cabo es un cantante de cuatro estrellas que vienen de perlas porque te facilitan mucho hacer las incros me refiero y pues ya está termino mi turno no termine el turno termine el turno soy tonto soy tonto tenía que haber invocada trisula y viene su robot del destino y por qué carajos mi dragón de polvo de estrellas no ha revivido vale su robot del destino va a ser un fuerza del espejo o algo por el silo pero tengo el juicio solemne así que me da bastante igual casi pierdo el combate por mi fail eh casi pierdo muy bestia el combate por mi fail pero bueno voy a hacer un asíncrono nada más para lucirme más del dragón rojo archidemonio y vamos a to ataquear a llamada de los condenados se lo voy a negar de todas formas le podría destruir el ganar aquí para luchar contra otro oponente y mostrar more estrategias la jodí eh la jodí ahí con lo de trishula pero bueno al menos todo el mundo sabemos que podía haber invocado a trishula como decirlo cuando pierdo diciendo ah podía haber hecho esto 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 pero tuve mala suerte me sabe mal porque siento que aunque esté poniendo excusas no se muestra el potencial del deck que de todas formas ya había demostrado que podía haber hecho sin cruditrisula y ganar me explico creo que no pero mi mente tiene sentido porque mi mente ya está capacitada para recibir las excusas saben pero bueno kilian no paso es nivel 7 no me gusta enfrentarme a niveles tan altos vale un adulto de nivel 4 el doble luego contra un estudiante de nivel 8 estaría bien que se fuera duplicando la dificultad saben 2 4 8 a tope con las matemáticas y lastima que no hay nivel 16 bueno creo que si que hay pero solo hay si tienes cartas prohibidas en tu deck y no tengo cartas prohibidas en este deck así que no se va a activar tuvimos un comienzo muy good muy bueno sinceramente vamos a activar esto no es la mejor idea tirar tus monstruos pero es que como tengo reencender cuando tengo reencender en mi mano a mi me gusta tirar cartas como si no hubiese un mañana tirar cartas como desgraciado si no tengo reencender si hubiera tenido la misma jugada pero no hubiera tenido reencender no hubiera tirado mis dos monstruos ni de broma vale le destruimos un monstruo se van tres cartas a la veigar y a ver si me toca un cantante un control cerebral bueno no está mal puede invocar monje invocador tirar control cerebral y hacer sincro pero espérate si creo que lo voy a hacer lo voy a hacer pero espero que no tenga carta trampa espero por favor que no tenga carta trampa parece ser que no vamos a activar el efecto de monje invocador y aquí se viene una jugada bastante bonita si es que todo sale bien y no salió bien porque en vez de robar un cantante robé esto soy tonto pero bueno que no pasa nada bueno no si pasa porque no tengo cantantes de tipo fuego en el cementerio la jodí la jodí alivaba se jugando muy mal que quería hacer ahí se preguntarán lo que quería hacer chicos era tomar o invocar de manera especial al cantante de cuatro estrellas con estos dos imaginen que este es un cantante hacer una sincron de stardust dragon luego activar reencender invocar a bebé flambel invocar a pon flambel para hacer sincron de sincron fórmula y después sincronizar a dragón de polvo de estrellas y sincron fórmula para invocar a dragón de la estrella fugaz pero soy tonto pero bueno no pasa no a ver que hace dragón explosivo se va a suicidar contra el me jode pues la verdad es que no porque al final puedo activar el efecto e invocar a mago flambel así que entre comillas nunca ocurrió este error saben regresamos a mi turno y ahora con más seguridad porque esta carta no sabía si era trampa y ahora contador flambel ya la puedo activar para negarle su carta trampa en plan de si es un tributo torrencial o algo por el estilo fue un fail que al final no se notó tanto vale vamos a activar reencender no no quiero negar mi propia carta estoy jugando muy extraño hoy vamos a invocar este este que diría que son los jore para la sincro este y ya está no no puedo puedo un cuarto uno dos tres y cuatro contando con el y baba también podría ser sincro de trishula pero no quiero lucirme y quiero hacer la sincro del dragón fugaz dragón de polvo de estrellas upgrade vamos a decirle porque se me olvida el nombre normal vamos a activar el efecto de sincro en fórmula a ver que carta robamos bueno es una muy buena carta y vamos a hacer la sincro de de dragón de la estrella fugaz y ya en el siguiente combate el cual ya creo no me da tiempo quería hacer la de o a ver si puedo hacerlo en esa misma la de tech genus max hago otro stardust dragón nada más por seguridad porque dragón de polvo de estrellas no perdón dragón rojo archidemonio no me gusta mucho invocarlo por su efecto me jode a veces mucho las estrategias y ahora que hago como dije no me gusta invocar monstruos que tiren mis cartas del deck al cementerio porque me van a tirar me van a tirar reencender y no quiero eso voy a colocar esta carta voy a poner fuerza de espejo y cruzo dedos para que en el siguiente turno en mi siguiente robo me toque otro reencender o me toque el bebe flamel pero esto esto ya está muy ganado lástima que no me pude enfrentar a un oponente fuerte pero les digo ya chicos que el resultado es básicamente lo mismo no nos dejas hacer nada ya con estas dos cartas les negas todo tanto ataques como efectos vale vamos a activar contador flamel no hace falta retirar del juego mis monstruos porque luego ya vemos que se buguea esto y no puedo invocarlas nuevamente de manera especial lo cual me jode pero bueno prefiero hacerlo algo tal que así no sé por qué los efectos de dragón de polvo de estrellas y dragón de la estrella fugaz a veces como que se me buguean ya no las puedo invocar nuevamente desde el cementerio al campo pero bueno control de la mente yo no quería esto pues ya está voy a ganar pero me hubiera gustado bastante haberles enseñado la sincro de tex genus aunque espérate porque este conchismo ya va a aguantar el combate porque esa carta es una muy buena barrera no la destruyo nuevamente el dragón enmascarado porque si se la destruyo como sabe que ya no tengo otra carta para atacar va a invocar algo algo que le sirva oh perfecto me toca quien cabio lo invocamos activamos el efecto el cual nos va a permitir invocar de manera especial la bebé flambel así que voy a poder hacer la sincro de sincron formula creo que se llama y poder hacer la sincro de tex genus max justo lo que quería perfecto sincron formula ahí va activamos efecto robamos una cartita a ver bueno está bien está bastante bien lástima que no tiene cartas colocadas pero está muy bien me inspira mucha confianza esa carta y se viene la sincro de tex genus y tenemos en el campo dos monstruos con 3300 de ataque que no es ninguna tontería las cuales no pueden ser targeteables básicamente así que easy compañeros vale vamos a atacarle nuevamente esto a ver que invoca a ver si ya invoca su monstruo especial uh su monstruo especial es esa fucking carta bueno no pasa tanto porque tengo fuerza del espejo así que cuando el me ataque con su dragón explosivo le vamos a negar su efecto con fuerza de espejo lo cual está bastante bien aunque bueno como dije creo que si me ataca a dragón de la estrella fugaz y a tex genus puedo negar el ataque vamos a descubrirlo que pasa si nego el efecto vale pero no muere el monstruo si que es cierto que la vuelvo a invocar pero no muere el monstruo y no es worth it así que no activo ninguno de los efectos activo fuerza del espejo y que se vaya a la chucha su monstruo porque si no luego yo lo voy a tener que atacar y me voy a destruir yo solito y como que no me apetece destruir mis monstruos gracias les tengo cariño y puedo hacer no ya no puedo hacer otra sincron otra sincron formula porque ya no tiene más sincron formula el deck nada más tiene dos exclusivamente para estos lo cual está bien porque no te hace falta sabes hacer más sincron altas así que ya está vamos a terminar este combate chicos y ya dejo aquí el capítulo de hoy es un dragón armado así que ya está no puede invocar nada de manera especial así que se comen un ataque directo de 3300 y has ganado los puntos de vida de tu oponente han sido reducidos a cero nos dan 1217 de dp y ahora sí que sí chicos ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy al final puedo mostrar las mejores incros de este deck así que me voy satisfecho de este capítulo espero les haya gustado chicos este nuevo capítulo de yugioh attack 4 5 si prueban esta receta como siempre digo les agradecería que me dejen aquí abajo en los comentarios que les pareció porque me gusta saber sus opiniones y para que le suban ahí un poco el ego a Gabriel Stiles porque siempre viene bien que alaben sus recetas o sea me refiero alabar las recetas de otros siempre viene bien para ese otro nadie se puede negar o nadie se puede quejar de ser alabado saben ahí que te suban el orgullo que te avienten flores o que te arrojen flores es igual que dejen su opinión y ya está chicos nos vemos el lunes en el siguiente capítulo de yugioh attack 4 5 comenten compartan puntúen lo que quieran it's free